Hola, buenas tardes. Estamos con Roberto Tercero. ¿Es un poco para la región del partido? Bueno, partido complicado. Además sabíamos que el Bregantino nos iba a venir a apretar muy arriba. Es un equipo que con Durán mete una línea de cuatro casi arriba y sabíamos que si éramos capaces de salir de esa línea de presión podíamos hacerle mucho daño. El partido se nos pone cuesta arriba por una pérdida en salir de balón. Bueno, es lógicamente responsabilidad mía porque es lo que les pido a los chicos. A mí me gusta intentar sacar el balón jugado, me gusta intentar ser dominador, no mandar el balón muchas veces arriba y que creo que no somos ganadores de duelo. Eso no significa que haya momentos en que si hay una presión muy alta hay que jugar más largo. Pero bueno, Mesa de Iago Novo creo que tiene una salida cómoda. Bueno, dio un mal pase y nos pusimos 0-1. Ajustamos muy bien en el descanso, que era lo que comenzamos. Necesitamos más tiros a puerta, jugar más por fuera, tener más circulación de balón. Creo que hicimos una segunda parte en línea general bastante buena. Los primeros 20-25 minutos le dimos la vuelta al marcador y el partido estaba para mí bastante controlado. Apenas había situaciones de peligro y una mala decisión nos empata el partido. Es lo que hablábamos, lo que decíamos antes. Intentamos sacar el balón jugado, pero hay situaciones donde el jugador toma decisiones que a veces no son las más adecuadas. Los errores graves no penalizaron esta temporada mucho al Polón. Los errores de decir que te pillan un poco despistado, te roban la cartera... No se ha penalizado mucho, ¿verdad? No, 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 para nada. No estoy nada de acuerdo. Ahora hablaba de goles más técnicos. De todos los goles que tenemos en contra, solo nos han metido cuatro en salir al balón, que yo recuerde. Laredo, Burgos y hoy la de Iago Novo. La de Brais no la cuento porque no es una mala interpretación en este caso del portero, que tiene que jugar largo y decide jugar corto. Esto no es lo que nosotros trabajamos. La de Iago sí, porque intentamos salir y además intentamos buscar a un lado y girar al otro. Entonces, en eso no estoy de acuerdo porque creo que nos ha penalizado otras cosas, no el intentar sacar el balón jugado, al contrario. Creo que gracias a que hemos intentado sacar el balón jugado, a que hemos sido valientes, a que hemos tenido el balón, a que hemos apretado arriba, hemos competido contra todos los equipos y gracias a eso hemos tenido muchas opciones de ganar, que quizás el problema ha sido la falta de acierto, bajo mi punto de vista. Bueno, pero yo quería preguntarte por los futbolistas de categoría juvenil, que están gozando de minutos o luego de toda temporada. Hugo García, Starosón también, Rugal, Maixente. ¿Cómo os estás a ver una categoría como segunda aceleración? ¿Estás contento con su momento? Sí, sí, estoy contento. Nosotros en este caso y en este caso yo no me fijo si son juveniles o no. Yo intento poner a los que mejor están, a los que mejor entrenan y en cada partido intentamos buscar las mejores situaciones. En el caso de Rugal, de Jorge o de Hugo, en el caso de Prelle también o Víctor, que ha terminado bien portero suplente. Entendemos que son chicos que tienen prohibición, que hay que ponerlos a jugar y si están, para mí, mejor o entrenan mejor o creo que en este partido nos pueden dar más que otros compañeros, pues en este caso no mido para nada el carne de identidad, sino el rendimiento que nos pueden dar y como estén. Gracias.